¡Hey! ¿Qué tal, parceritos? Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un abrazo, bendiciones desde acá, desde Colombia, al departamento del Meta, parceros. Mil bendiciones para los que me están apoyando, parceros, un abrazo y Dios me los bendiga, ¿verdad? A esta hora, parceros, saluditos para el parcero JS Stainly, parcero, bendiciones, Dios me los bendiga, un abrazo. Claro, parceros, déjemelo ahí en la descripción de mi video, en la descripción de un video, yo tengo un link del grupo ahí, me escribí en la interna y coramos, parceros, un convoy, para los que quieran y con suscriptores, parceros también, y parceros, saluditos para el ñerito gamer, parcero, Dios me los bendiga, para el parcero Eduardo Campuzano, parcero, bendiciones, Dios me los bendiga, gracias por ese apoyo, parcero, ¿verdad? Para el parcero Eduardo Santo, parcerito, bendiciones, Dios me los bendiga, parcero, ¿verdad? Y bueno, parcero, hoy les traigo un tutorial de cómo descargar e instalar el mapa 5 estrellas Maca. ¿Qué van a hacer? Van a irse a la descripción del video que les voy a dejar, van a encontrar algo así como esto, van a dar Donfile, que es descargar, enlace de descarga, aquí les pesa, ya lo están descargando, pesa 2.8 gigas, parcero, aquí hay 3 gigas, lo descancelan porque ya lo tengo, yo lo cancelo porque ya lo tengo, ustedes no lo van a cancelar, van a ir a descargas, parceros, aquí van a encontrar este archivo WinRAR, lo van a descomprimir, clic derecho, extraer aquí, o extraer el mapa, el Macaub, ustedes lo hacen en carpeta, yo no lo descomprimo porque ya está descomprimido, entonces, parceros, esta carpetica la van a dar clic derecho, la van a dar copiar, le van a dar documentos, o donde tengan el juego, yo en mi casa la tengo en América, aquí hubo documentos, carpeta mod, le van a dar pegar, parceros, pegar, me pide a mí, me pide esto porque yo ya la tengo, parcero, entonces lo voy acá, aquí queda esta carpeta, ya sí, parcero, entonces aquí está la foto de cómo, por si usted de pronto no me entendió algo, cómo viene el mapa instalado, aquí uno, aquí dos, aquí tres, aquí cuatro, parceros, realmente es muy fácil, parceros, de verdad es fácil, y parceros, ya viendo esto, entonces, quedan estos cuatro archivos que sería uno, dos, tres y cuatro, a dar clic derecho, copiar, otra vez se devuelven aquí, una pestaña atrás, y aquí la van a dar clic derecho, la van a dar pegar, me pide esto porque ya los tengo, para que se hace estos, parceros, pasan a sacar los archivos de la carpeta del mapa, y ponerlos en la carpeta mod, que sería, aquí sería, este uno, dos, tres y cuatro, parceros, si los vieron, ahora, que van a hacer, van a ir al juego, American Trucks, 64, y lo abren, parceros, lo abren, abren el juego, obviamente tienen que crear un nuevo perfil, parceros, obviamente tienen que crear un nuevo perfil, así que van a ir aquí, vean, a gestor de perfiles, crear perfil, aquí lo ponen hombre, o si lo quieran mujer, no importa, la verdad, aquí le van a dar este, yo lo voy a coger acá, este Mac, yo voy a coger acá, esta llanta, como con un ala, aquí le ponen nombre a la empresa, le van a poner FSS, bueno, en fin, la que usted quiere, aquí le van a dar gestor de mocks, y aquí están los enlaces, parceros, vean los enlaces, entonces, ¿cómo va a ser la vaina panita? vean, la vaina va a ser muy sencilla, ustedes van a coger este Mac, cinco estrellas, doble clic, listo, le van a coger Mac modelos B, que es el segundo, listo, el Mac modelos A, que es el tercero, listo, el Mac, traffic, cinco estrellas, uy, parceros, espere, 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 que así no es la vaina, perdón, parceros, que así no va la vaina, parceros, si no estoy mal, el Mac cinco estrellas va de primeras, parceros, entonces, ¿qué van a hacer? vean, van a coger, no, ya todo me quedó mal, ah, no, el Mac cinco estrellas, vean, yo saco todo esto, parceros, lo hacemos de nuevo, entonces, vean, el Mac, traffic, cinco estrellas, el primero, ¿cierto? este, parceros, lo van a dar, aquí, doble clic, y, parceritos, Mac, traffic, cinco estrellas, que es este, pillé, no, este, este, entonces, ¿cuál es el siguiente, parceros? el B, ahora sí vamos con el Mac modelos B, este sería, doble clic, lo instalan, el Mac modelos A, parceros, que sería este, van acá, y listo, y último, iría el Mac cinco estrellas, Mac versión 2.0, es decir, así les quedaría, parceritos, vean, así les quedaría, el Mac traffic cinco estrellas, 2.0, aquí, primeras, que esto es como el tráfico, parceritos, el Mac modelos B, el Mac modelos A, y por último, Mac cinco estrellas, Mac versión 2.0, esto es como el tráfico, este, 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 primero, el tráfico, entonces, aquí le van a dar, confirmar cambios, esperan a que les cargue, parceros, la verdad, no demorará casi nada, aquí, parceros, si quieren ustedes que el mapa, que he ligado con el mapa base del juego, lo dejan ahí, le van a crear, y si no, le dan acá, y le ponen el Mac cinco estrellas, mod, MB, y le quitan este chilito acá, y le dan a confirmar, parceros, confirmar, le van a omitir, y esperan a que les cargue, y aquí la nada aceptar, seleccione la empresa, parceros, de aquí este es el mapita, para el chiquitico, la verdad, es mapa chiquito, parceros, es, y pula, yo la iniciara en Esquipula, vamos a ver, no, no voy a hacer tutorial, parceros, la verdad, no, y parceros, tengo tenido gripa, entonces, discúlpenme ahí, esperan a que les cargue, parceros, la verdad, no demorará casi nada, entonces, eso ya tenía más o menos de la PC de ustedes, la mía está en, como les dijera, en proceso de gamer, parceros, porque ya no es gamer, ya no es gamer, entonces, ahí se tarda un momentico, parceros, no lo voy a cortar, ni lo voy a hacer nada, pues para que ustedes miren, que sí funciona, 100% sí funciona, la versión es para la, el juego, el mapa para la versión que ves, para 1.43.3.9s, muchachos, ya saben, para esa versión, así es que, no se la van a meter a otra versión, sino esa que les estoy diciendo yo a ustedes, ahí en este momento, listo, parceros, aquí ya cargar el mapa, y vamos a salirnos, del carro, vea, aquí ya vamos a salirnos del carro, muchachos, vea, Mac, vamos a darle una vueltica al mapa rápidamente, parceros, perdón, vea muchachos, vea, que sí funciona el mapa, parceros, vea, es pequeño, parceros, extremo no es parceros, entonces, ya pronto les dice, ¿quiénes les tengo un extremo? no hay problema, mire, mire, parceros, vea, tiene sus curvas, tiene sus vainas, dice Don Ramo, que curvas, vea, vea, parceros, veré, entonces, ya saben, muchachos, que en la descripción del video, va a estar el enlace, descarga de esto, ya lo dejamos así, parceros, pues, para que ustedes lo, lo disfruten, pues, parceros, vea, aquí estamos en un aeropuerto, panas, no sé si, ah, parceros, creo que no, pues, no, no, no les sabría decir, no los ilusiono, parceros, pero, no, no sé si puede o no, subir el, el camión al, al avión, no, no, no se puede, no se puede subir, parceros, no, no, parceros, no se puede, y listo, parceros, ya saben que en la descripción del video, van a encontrar el link de descarga de este animalitos mapa, parceros, de este mapa, para que vayan, o descarguen, lo disfruten, se lo anden todo, y les voy a estar trayendo próximamente otros mapas, muchachos, así que estén pendientes, estén pendientes del canal, suscriban, si no lo has hecho, los invito a que se suscriban, parceros, nos vemos en una próxima, muchachos, y chao, 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 parceritos, de verdad.